Nos vamos a meter, quizás la viste esta noticia en la etapa de los diarios hoy, estaba arriba, chiquita, pero no por el tamaño que tenía la etapa, deja de ser una historia de intriga apasionante y también que podría ser tranquilamente la trama de cualquiera de las series que hay en las plataformas. Había un coleccionista en Brasil que se llamaba Boguisi, tenía una colección muy grande, de repente él murió y le quedó la colección a su viuda, una mujer de 82 años y también como segunda heredera la hija del matrimonio de Jean Boguisi y de su esposa. Y de repente Eduardo Constantini, quien es el dueño del Malva, una de las personas más acaudaladas de la República Argentina, le compra dos cuadros de los artistas brasileños por 150 mil dólares cada uno. A otro galerista. ¿Eh? A otro galerista. Claro, un galerista. Claro, un galerista. Y de repente descubren que en realidad estos cuadros habían sido producto de la venta de la heredera de Boguisi que tenía secuestrada a su mamá. Vamos a hablar de una chica de 46 años, Sabine Boguisi, y mira, para contar esta historia, Patricio de la Barra es periodista, está en Brasil y nos está escuchando. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Ignacio, muy buenas noches, Sofía. La verdad es que, como tú bien dices, es digno de una novela o una telenovela de este tipo, Julio Grón, tremendo, porque fue un desvío de aproximadamente 140 millones de dólares. ¿En total vendió todo eso? ¿140 millones de dólares? Claro, son 16 los cuadros que están desaparecidos. Algunos de ellos, claro, ya fueron ubicados como estos dos que estaban en Argentina, pero hay otros 14 que están desaparecidos o por lo menos la policía ya está intentando recuperarlos. La historia comenzó en 2015 cuando este señor Jean Boguisi falleció y le dejó como herencia a su mujer esta cantidad de cuadros y otros más. Es decir, que una colección bastante grande, creo que una de las mayores y particulares que hay acá en Río de Janeiro. O sea, era como el coleccionista de arte de Río de Janeiro, era el más importante, una celebrity del arte de Brasil. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con el correr de los años? La hija, una de las hijas, Sofía, comenzó a creer que ya tenía participación en todo esto e inventaron una trama con otras cuatro mujeres, todas de la misma familia, para sacar los cuadros. Primero le dijeron a la mujer que los cuadros tenían energía negativa, una energía negativa. Ella acuscordó y, bueno, se hizo de algunos cuadros pensando que ellos lo iban a guardar en algún otro lugar. Es decir, que en ningún momento tenían autorización para venderlos. Entonces ella, después que se dio cuenta, alguien la alertó, le dijo, mire, que su cuadro está siendo vendido fuera y con una elevada cantidad de dinero. Y usted está viviendo aquí muy mal. Ella fue a la policía y la policía comenzó una investigación y resolvió recuperar algunos cuadros. Son aproximadamente 700 millones de reales el golpe. Porque hay obras que son de Tarsila Amaral, por ejemplo, que son bastante importantes, como El Sol Poniente, por ejemplo, que es una de las obras más importantes de esta pintora y que tiene un valor altísimo. Está en la foto, Patricio. Esa foto de las mujeres policías. ¿Cómo es la historia de esa foto de las dos mujeres con el cuadro? ¿Es en el allanamiento eso? Exactamente. Bueno, ese cuadro lo está mostrando justamente una de las participantes de esto porque ella dice que realmente ya están convencidas, absolutamente convencidas, que hicieron un bien a esta señora. Primero la tenían secuestrada, no le daban comida porque, claro, según ellas querían que bajase de peso. Y por otro lado, que esta energía negativa la estaba perjudicando y perjudicando mucho. Entonces, la hija, que se llama Sabine Boguisi, fue la autora intelectual y material de este gran desfalco a su madre. La madre tiene 82 años. Pero si en estos momentos la policía ya tomó cuenta, la policía federal, para hacer la recuperación de estas obras, que llegan, como decía usted anteriormente, a un valor de 140 millones de dólares, es decir, el equivalente en reales. Las tres mujeres son de una misma familia y ya tienen antecedentes criminales por aplicar golpes. Que son Jacqueline Diana y Rosa Estanesco, conocida como la madre Valeria de Ochozzi, que es una señora que hace este tipo de, practica este tipo de religiones africanistas. Y bueno, esto continúa, esto continúa. Esto no ha parado todavía porque, bueno, la justicia recién acaba de tener hasta a la hija y a estas cuatro personas. La hija está detenida. O sea que toda esa historia empieza con la hija diciéndole a la madre, mamá, mira, estos cuadros tienen energía negativa, anda sacándolos y yo los voy guardando. Y por izquierda lo estaba vendiendo. Sí, sí, no, la manipularon tremendamente, pobre mujer. Una cosa impresionante, una cosa impresionante. Y lo peor era el estado en que se encontraba la madre, imagínate, casi desnutrida porque no la alimentaban por todo esto, porque decían que no era mejor para ella, que se cuidase la alimentación, entonces no comía. Imagínate, con todo eso que estaban recaudando dinero, eran incapaces ellos de darle por lo menos un buen trato a la madre. Qué impresionante. Patricio, te agradezco muchísimo por este contacto con nosotros y por habernos ayudado a entender esta trama de novela directamente. De novela, exactamente. Que estén muy bien, Ignacio y Sofía. Abrazo grande. Espero tener mejores noticias en el futuro. Un abrazo. Un abrazo grande.